¡Hola! Vamos a continuar con Phantasy Star Online 2 Pero antes, lo del otro día Las Nobel, que han aparecido ya tres Alguien ha conseguido los puños, alguien ha conseguido las katana Una katana y alguien ha conseguido un rifle No están aquí todavía en la lista, pero Ya aparecerán, o sea, la gente los ha conseguido, ahora lo pongo, pero Esto es el arma que vamos a hacer, hoy vamos a dedicarnos a hacer armas Hoy voy a hacer el Atlas y todo eso, que ya llevo diciendo un tiempo Comparemos el poder del Atlas Que es el arma que podemos crear ahora, que supuestamente está tan cheta y todo eso Con las Nobel Vale, o sea, nada También pueden dar estas, que no están más las Ofistia Que creo que no sé cómo las estaba llamando Estas son las armas que pueden dar en Profundarnes ahora Que las han metido, ahora estas también están bastante bien El problema es que están bastante bien cuando las combinas con su armadura Y su armadura ahora mismo solamente está en la versión de... Bueno, esta es la versión de dos estrellas, que está muy bien, pero Se van a quedar anticuadas pronto Lo bueno de las Atlas y todo eso es que tienen lo de poder robar vida O poder poner habilidades especiales Y estas, aunque tienen uno, dos y tres Se van a quedar enseguida anticuadas Si nos vamos a la versión japonesa Ah, por cierto, las Nobel no hay que olvidar que eventualmente Se van a poder evolucionar a otra versión más fuerte Hay tres armas que se pueden evolucionar a una versión más fuerte Las Atlas, se pueden evolucionar a Atlas X Que son prácticamente... Es incluso... La versión evolucionada ya es peor que una Nobel Tal cual, ligeramente peor solamente Y vale que aquí puedes tener cuatro ranuras Y aquí puedes tener solamente una ranura de tipo 4 Pero la de tipo 4 ya es robo de vida Y viene con... Y viene con... Sentencia triple para aprender de por sí Así que no está nada mal Eventualmente se van a poder evolucionar... ¿Dónde están siquiera? A Liberate Que mira lo bajo que está Mira dónde está Liberate Katana ¿Sabes? Una, dos, tres, cuatro Y esta es una versión evolucionada Esta es una versión evolucionada de este arma Esta es la última arma que han metido en la versión japonesa La Liberate es la quinta mejor arma prácticamente de cualquier clase O sea que siempre va a estar bien Y la versión... La Petra también está bastante cheta Pero luego sacaron esta y se quedó en la estacada La Petra, la madre que le parió Eh... Pero... Sí Que... Las noveles están muy chetas La buena noticia Porque va a ser muy difícil conseguirlas en el propio juego Es que... Van a... El otro arma importante que hay que tener en cuenta Esto es el arma que va a aparecer al final del episodio 5 Las Lightstream Estas también están bastante bien Mejor que una novel Peor que una Liberate Evidentemente Con ranuras 1, 2 y 3 Pero tiene una habilidad muy buena de ranura S1 Y hoy tendremos que hablar un poco de ranuras S1 Vamos a centrarnos en lo que ya tenemos en el juego Que son las Atlas Que es lo que vamos a hacer Y tengo el juego ya cargado Eh... A ver Tengo los ingredientes para fabricar las Atlas Voy a explicar cómo fabricar las Atlas Vamos a jugar muy poco realmente al juego Aunque técnicamente sí vamos a hacer lo que hay que hacer en el juego Farmear y crear armas El farmeo ya está hecho Realmente he tenido que comprar cosas en las tiendas la mayoría del tiempo Porque no me dan lo que quiero Pero no importa demasiado Eh... Y hacer armas que estén chetas Y... Hablaremos un poco de habilidades de tipo S y esas cosas Vamos a coger... Bueno... A ver cómo me organizo yo esto Tengo todos los ingredientes comprados Ya creo Bueno Todos realmente no Ya que para crear el arma Si recordáis Te pide tener Goldinia y Zafar Para poner un... O Goldinia y Zafar Para poner un puesto Goldinia En el caso de espadas Y armas cuerpo a cuerpo En el caso de rifles Y armas de rango Son Goldest Y en el caso de armas de técnica Si bajo armas de técnica lo puedo ver Eh... Son... Goldrimo Gold... Goldgrimo Pues eso Está claro, ¿no? Eh... Y eso Pensar que este arma luego se puede evolucionar Este arma tiene 14 estrellas ¿Vale? Luego hay una versión mejor Con 15 estrellas Que para eso tenemos que fusionar una Lumière Pero como todavía no es Menester Ni lo menciono Bueno Sí Voy a mencionar que eso Que tenéis que eventualmente hacer una Lumière también Y para eso tenéis que fusionar esas tres armas ¿Vale? Fusionamos esta con esta Y tenemos el arma de 15 estrellas No han metido esa fusión todavía Porque a lo mejor sería muy cheto Sin embargo han metido las Nobel Entonces el argumento ese pierde peso Pero lo meterán en muy breves Las armas de 15 estrellas A lo mejor no en la siguiente actualización Pero en la otra sí Ponerle dos semanas más de juego Se va a poder hacer el arma de 15 estrellas Seguro Así que eso Ir cogiendo materiales y cosas A lo mejor Como muy tarde para el final del episodio 5 Cuando saquen las Lightstream Que también van a ser de 15 estrellas Y se van a poder conseguir de una manera similar A lo que íbamos Hay dos formas De hacer lo que queremos El resultado Voy a hacer en este caso una espada ¿Vale? Para equiparme con el héroe Es lo suyo Es lo que va a hacer la mayoría de la gente Es lo que la mayoría de la gente ya ha hecho Salvo que estén usando otra clase Por otro motivo Pero la mayoría de la gente va a cogerse El robo de vida Y se lo va a poner a la espada ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, evidentemente necesitamos La piedra esta Que debería tener yo alguna por aquí Bueno, debería tener dos Si todos Si me salen las cuentas Mentira Debería tener una Está en materiales Ignorarme Es un material Lo tengo aquí en materiales Y creo que lo he visto por aquí Esto es La crona es Eternie Stone No me Acostumbro al nombre que le han puesto Esto junto con el arma Con un arma Val Subida más 35 Podemos crear el arma De su tipo ¿Vale? Problema Lo que queremos hacer Nuestro paso Es querer crear Una Gunblade ¿Vale? He tenido suerte He pillado una arma más barata Que esto Por 12 millones y pico He pillado antes una He decidido pillar una directamente Para hacerlo de las dos monedas Podemos o bien Crear un arma Cambiarlo Voy a ir a CIEG Para que se vea Tenemos dos formas De conseguir el resultado Que queremos Coger cualquier tipo de Val Porque la comparación Entre una Val De Lagoon Blade Directamente Con cualquier otro tipo De Val La verdad es que es mucho más barato Si busco No recuerdo exactamente El nombre Pero Val Exocet Creo que es una de las Estas son las Las botas Pero me sirve la comparación Mirar Esto no llega a dos millones ¿Vale? Sin embargo La otra vale bastante más Porque tiene la utilidad De que tiene la habilidad Innata Que todo el mundo quiere O casi todo el mundo quiere Muy pocas armas No se No No les merece la pena Mira Me voy a arriesgar Y voy a decir que este tío Que tengo aquí Tiene que tener un aval seguro Evidentemente Todo el mundo la tiene ¡Uh! Pero no se ha puesto el S4 ¡Uf! Ahí la ha fastidiado Tenía un S2 Que imagino que el arma Tenía de forma innata Y además Parece Que el arma Ya se la ha Más o menos Hecho O le ha salido todo con esto Que no son malas Habilidades O ya se ha No Parecen un poco random Pero qué raro Que tenga Might 5 Pero bueno Todo el mundo tiene Atlas Tenemos dos opciones O bien podemos hacer El Atlas directamente Y luego O sea Coger un Atlas más barato Y crear el Atlas Perdón Supongamos que Vamos a decir Hemos comprado esas botas Digamos Que no va a ser el caso Yo lo voy a hacer de otra forma Creo este Atlas Y luego Se puede aquí Cambiar categoría de arma Y cambiar Bueno Puedes convertir el arma En una Eterni Stone De nuevo Que no lo recomiendo Porque no recuperas Los Goldinia y los Zafar Tienes que hacer los Goldinia No recuperas el Val tampoco Pierdes el Val Y todos los afixes que tuvieras No hagáis esto Podéis convertir el arma A otra categoría Podría convertir yo Esas botas Por ejemplo Aquí me aparecerían Aquí me aparecerían Para cambiarlo Junto con Goldinia Y Zafar El problema es que Gastamos dos veces El Goldinia y el Zafar ¿Vale? Gastamos en total Dos mil Zafar Y dos mil Goldinias Goldinias Siempre le llamo Goldinia No sé si es que En la versión japonesa Por fans Se traducía como Goldinia Pero a lo mejor Lo he leído yo mal Toda la vida No importa O bien podemos hacer eso O bien En el caso de tener Dos Cronos Eterni Stone Que ahora mismo No es el caso Solo tengo una Cronos Eterni Stone Que conseguí por los logros En el pase de temporada Al final Que evidentemente No lo tengo todavía Tenemos otra Cronos Eterni Stone Ahí ya tenemos dos armas Ahí ya podemos hacer más cosas Pero Hay otra forma De conseguir una Cronos Eterni Stone Que es la más fácil Que es como todo el mundo Lo va a tener Voy a sacar Vamos a buscar Que Vals Tengo un par de Val Algunas que he conseguido yo En las misiones Porque el dragón Puede dar Val Y alguna que he comprado yo Que hace precisión Will Esta creo que me la dieron Oh Uh esto es bueno Uh esto es muy bueno Eso se va a guardar ahí Pero tengo aquí una Valrada Que con Siete ranuras Que me va a venir muy bien Y una Val Waze Me da igual cual elegir Ambas tienen elemento luz Que eso es bueno Esta tiene elemento oscuridad Pero me va a dar igual Porque esta va a ser mi sacrificio Y ya está Vamos a coger una Val Yo en mi caso voy a mejorar esta Voy a mejorar una pistolita ¿Vale? Y luego la transformaré El problema es que para eso voy a necesitar Pero bueno Es más barato las Gold Como se llame Que las Gold Voy a coger este arma Tiene siete ranuras Lo cual va a ser importante En el futuro Pero como decía Hay dos métodos Me estoy liando Y este vídeo va a ser corto Así que hoy no tengo mucho tiempo Pero quería dejar esto hecho Eh Tenemos dos métodos O bien Cogemos el arma Hay que subirla a más treinta y cinco Recordar Por cierto ¿Vale? No me aparece No me aparece en la lista Para intercambiar Porque el arma no está a más treinta y cinco Hay que subir la primera A más treinta y cinco Importante ¿Qué lo voy a hacer ahora? Con la Corners Eternia Stone Con los Goldest ¿Me pides Goldest? ¿Perdona? Ah sí Goldinia es el otro O Golnia Perdón Había pensado que era el mismo Digo me pide lo mismo No puede ser Eh Junto con esto Junto con esto Como no tengo los Goldest Ahora lo voy a conseguir Ahora voy a explicar Cómo conseguirlos Pero lo primero que voy a hacer Es evolucionar el arma Al más treinta y cinco Para tenerla ya Importante Ranuras en las armas Por norma general Cuantas más ranuras Mejor Pero yo voy a coger Específicamente siete ranuras Por un motivo Que mostraré más adelante Podéis coger hasta ocho ranuras ¿Vale? O sea Si encontráis un arma Con ocho ranuras Pues mejor Más ranuras Son más posibilidades Para hacer mejores afixes Pero si lo recordáis Yo tengo ya afixes Buenos hechos Y había una forma De traspasar afixes De un arma a otra Pues eso va a entrar en juego Hoy por fin ya También vamos a mostrar Cómo hacer el ability transfer Pero lo primero Es lo primero Vamos a sacar armas De sacrificio Para mejorar Mis queridas pistolas Que definitivamente Van a dejar de ser pistolas Dentro de poco He ido cogiendo De la colección Revolsios Así que se me ha olvidado Debo coger otra más Son cuatro en total Uf Que pocas revolsios Me van a quedar después de esto Pero siempre tenemos que pelearnos Con los afixes Ha habido que grindear Armas A una A una velocidad Como sacan los parches Tan rápido Que es increíble Pero bueno Te he perdido de vista ¿Dónde estás? Valrada Tengo que bloquearla Para no venderla Ni sacrificarla Sin querer Que no se me olvide La subimos a alma 10 Cogemos su potencial Me he quedado sin dinero Pero no había cogido La misión semanal Que me daba dinero Así que Magnífico De grindear un arma Que era justo esta semana Noob Me he equivocado Esta es Quiero mejorarla Sí, por favor Quiero seguir mejorándola Más 20 Segundo nivel de habilidad Otra revolsio Para adentro Las revolsios Son el sacrificio Maravilloso Menos mal que la pusieron Que las pusieron Para sacrificar Ya tenemos El arma Más 35 Ahora sí Que sí ¿Qué ocurre? Cuando tenemos El arma Más 35 Tenemos La habilidad innata ¿Vale? Para heredar Esta no es la que nos interesa ¿Vale? S1 Foton Reducción Val Y Atlas Si miramos en la lista esta Tienen distintos potenciales Perdón Había perdido mi ratón Durante un momento ¿Dónde estás? Val Val tiene Estoy en las katanas Pero bueno Tiene una habilidad Entre 1, 2 y 3 Y cuando las evolucionas Tienen la S4 ¿Vale? La ranura número 4 Que solamente consiguen Al evolucionar Por su cuenta No tienen La ranura 4 Esta no me interesa Pero si quisiera yo Grindear el arma Podría Si ahora mismo yo Tenía algún arma Con 4 Con 7 ranuras Por hacerla La cosa Número de Aumentos 7 ranuras Si yo quisiera Asfixiar este arma ahora ¿Vale? Como tiene su innata Esto es lo de siempre Esto ya lo vimos Pero para repasarlo Si yo le meto Este arma A ese arma Siempre tenemos como opción Foton Reducción Para aprender Porque es la innata De este arma Con 100% Esto es lo importante ¿Vale? Porque uno de los métodos es O bien crear primero El Atlas De otro tipo de arma Y luego Transformarlo A una Gun Slash Hacer una fix Y aprender Gracias a la fix De forma gratuita S S4 Que tendrá Cuando sea Gun Slash O Gun Blade Perdón Gun Blade Que se llama En la versión americana Y después Volver a gastar De nuevo En el intercambio Y hacerte ya El arma que tú quieras O bien El método que yo voy a utilizar Que para eso Hace falta Dos cronos Cronos Eterni Stone Solo tengo una Cronos Eterni Stone ¿Vale? No la he sacado La he dejado en el almacén De materiales Pero bueno Sabemos que tengo una Ya la he mostrado Esto lo voy a volver a guardar Aunque ahora después Lo voy a tener que utilizar ¿Qué ocurre cuando Grindas una Cronos Eterni Stone Perdón Una Val A más 35 Uy Ahora tengo un logro nuevo Entonces Por títulos Puedes conseguir una Val Gracias al pase semanal Puedes conseguir otra Val Al pase de temporada Otra Val No perdón Otra Cronos Eterni Stone Y con esto Puedes conseguir Una tercera Cronos Eterni Stone Así que Es perfectamente Razonable Dejarme Una Val Como sacrificio Que nunca jamás Llegará a ser un arma Que utilice Pero Como tengo Dos Cronos Eterni Stone ¿Vale? La voy a guardar En el almacén de materiales Se usa también Yo podría fabricar Directamente Con una Val Gum Blade Que debería tener por aquí Con una Val Alz Yo este arma La puedo hacer Directamente Tengo que gastar Los Golnia Y los Zafar Como siempre Y una Cronos Eterni Stone En Atlas ¿Vale? En Atlas Alz Con este Atlas Alz Puedo hacer Con afixes Que aprenda Que consiga El S4 Que me interesa Y el S4 Se puede transferir Con una cosa Que no hemos visto Y ahora veremos Cuando consiga Hacer la receta entera Se puede transferir Los aumentos De grado S Se pueden transferir De un arma a otra Esta es el arma Que va a heredar ¿Verdad? Si porque no tiene Ningún aumento De grado S Aquí ahora mismo No tengo ahora mismo Ningún arma Con grado S Pero se puede transferir De un arma a otra De forma gratuita Básicamente Cuesta que meseta Que importa la meseta La meseta Básicamente es gratis Hablando de meseta Para grindear armas Voy a necesitar Más meseta Así que voy a sacarla toda Bien Pues vamos a hacer El primer paso Primero Que es fabricar Nuestra Nuestra Val Nuestra Atlas Dejarme un momento Por favor Que me he dado cuenta De que te voy a hacer Una cosa Vale Vale Perdonar Vale Ya estoy Estábamos hablando De Tengo que mejorar Mi bal He cogido la bal Que son las pistolitas Tenemos que mejorarla Vale Ya tengo la bal A más 35 Vamos a crear Atlas Rada Más 35 Fijaros en esto Todos los afixes Que tengamos En el Atlas Se transfieren Al nuevo arma Evidentemente Vale El arma evoluciona No se pierde Lo que ya teníamos En ella Eso va a ser importante También Intercambio Sí Tengo esto Tengo esto Tengo Zafar A casco porro Pero no tengo Goldest ¿Qué podemos hacer? Dos opciones O compro los Goldest O los consigo Si yo busco Goldest Espero que esté A un precio razonable Coño Vale No puedo esperar Nada de la gente Aparentemente No he aprendido La lección Los Goldnia Están más baratos Que los Goldest ¿Cómo es posible? Si la mayoría De la gente Va a por armas Cuerpo a cuerpo No es del todo cierto Las Twin Machingans Son bastante populares En los héroes La verdad Pero no esperaba Que tanto Wow Me siento estafado Menos mal Que no importa Hombre Voy a tener que comprar Unos cuantos Voy a tener que pasar Por el aro Seguramente No voy a poder tener 999 Directamente Pero Ea Dos cosas En las colecciones Han estado dando Materiales Para las armas De 15 estrellas ¿Os acordáis De la Ebleda O Iblida Más Todas estas Golem Y Bomber No sé cuántos Armas demoníacas Por llamarlos De alguna forma Esto Son para Eventualmente Crear Las atlas Las atlas Ex Vale No para crear Las atlas Necesitamos Esas tres herramientas Para crearlas Lumier Y luego con Lumier Más atlas Vale Fusionamos Y creamos El atlas Ex Pero todavía No las necesitamos Mientras tanto Son un perfecto Material de sacrificio Vámonos A mi habitación La forma De conseguir Golnias Goldes Goldrimo O como se quieran llamarlo Goldgrimo Es sacrificando armas Hay una cosa Que no he llegado A mostrar del todo Creo que no la he llegado A mostrar Que es Aquí en la habitación En este terminal En la Podemos craftear Y una de las cosas Que podemos hacer En el crafteo Es Bueno Crafteos diarios Que recomiendo Que hagáis los que podáis Siempre Para subir el nivel De crafteo Que dan muchos logros De esa manera Podemos craftear Nuestras propias Armaduras Hacer varias cosas Que No quiero entrar En profundidad Porque es un rollo Pero podemos Desintetizar O desmantelar Objetos Que no queramos He ido cogiendo La colección Siempre que he podido Entonces debería tener Una buena cantidad De armas De tres estrellas Veamos por rareza Tengo aquí Muchas hiblidas Que están sacadas De esa colección Que están a más 30 Ni siquiera los puedo hacer A más 35 Luego Ni siquiera son caras Seguramente en la tienda Ya que son fáciles De conseguir Si yo busco Hiblida Lo que sea Tú Vale Son armas baratas De conseguir Siempre van a estar A más 30 solamente Pero en el caso De necesitar Esas herramientas Para luego crear Las alas Las podremos sacar Lo que son ahora mismo Son un buen material De sacrificio Así que Voy a coger Por rareza Sí Por rareza Gracias Y justo Me está poniendo Las que no quiero Por aquí Vamos a coger Las hiblidas Las golem Esta la he cogido yo En alguna misión Y justo Las golem Buffs Sí que me va a merecer La pena Solamente Intentar Conservar Las armas De El que va a ser El resultado final De vuestra Atlas Si vais a hacer Una espada Conservar una de estas La vais a necesitar Luego Para crear Las ex Pero El resto Me sobran Entonces estas Las saco El si es cacer No lo voy a sacar Porque es bueno Porque tiene elemento Interesante Las hiblidas Fuera La bomber golem A tu casa Wow Tengo un huevo También estas armas Te las dan Muy comúnmente En Me acordaré En las Booster quest Vale Sieger No Quiero sacrificarla Pero estas hiblidas Si quiero sacrificarlas ¿Qué más tenemos? Las omega Son también Armas de omega Fuera Más hiblida Más hiblida Goblin Pa' dentro Estas val No las sacrifiquéis Por Dios Tened cuidado Hiblidas Dame Auger Estos son armas También que te dan Con esas colecciones Pa' mi Todo esto Lo voy a sacrificar Hiblidas No me hace falta Hacer la hiblida Ex Una cosa importante Ahora lo diré Cuando El arma de sacrificio La hiblida Que vais a sacrificar No tiene por qué Ser con slush Así que yo voy a coger Estas y las voy a tirar También a la basura O sea Es con slush No hace falta evolucionarlo A ex Es innecesario Y otra hiblida Fuera Esta también es arma De ese tipo Con esto ya tengo Unos cuantos sacrificios Pero podrían ser Un poco más Esta fornis También se puede ir A la basura Tengo dos Quiero no tardar demasiado Pero no quiero tirar Nada por accidente Que sí que necesite Pero vamos El caso es lo mismo Tenía que haber cogido Más rifles No tengo tantos rifles Para sacrificar Como me gustaría Org body Por supuesto Resta golem Os voy a sacrificar Con más gusto Todavía que otras armas Vale Estoy sacrificando Armas de tres estrellas Voy a cogerlas En mi inventario Y vamos a tirarlas A la basura Crafteo No me confundo Esto con estos menús Casi nunca Apenas ¿Dónde está De sintetizar? Aquí está Desmantelar Y cogemos Me deja coger Hasta diez objetos De una Por algún motivo No puedo desmantelar Todo a la vez Porque No sé Menús arcaicos Y desmantelo Todo eso Me han dado Trescientos y pico Golnias Y trescientos ochenta y ocho Zafar O sea que Así se consiguen Los golnias Hay otra forma También que ahora explicaré Una cosa Tengo que tener cuidado Al sacrificar Porque No he bloqueado El arma que dije Que iba a bloquear Esto mira en tu inventario En mi inventario Tengo las armas que utilizo Bloquear siempre Las armas importantes No sacrifiquéis cosas Sin querer ¿Dónde está mi bal? ¿Dónde está mi bal? ¿Dónde pijo está la bal? Tengo demasiadas cosas Cogías Estoy casi seguro De que la he visto antes Aquí estás Bloquear Gracias De hecho Cuando desmantelas Estos objetos Los voy a ir guardando Porque si no Me van a bloquear el inventario Y no voy a poder Hacer más Desintetizaciones De estas Desmantelaciones ¿Qué importa? Ta 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 Diez más Fuera Según el tipo de arma Te da golnia Te da goldes O te da goldgrimo ¿Vale? Si yo desmantelo Resta golem Y todas estas cosas Me van a dar Otro tipo de Objetos Pero bueno El caso es que Hay que desmantelar Y desmantelar es bueno Y es divertido Y me va a dar Los ingredientes Que necesito Que es lo más importante De todo eso Pero destruir cosas Siempre mola ¿Quieres destruir esto? Ah, mierda Tengo demasiados Gold Goldinia Goldinia En mi inventario Así que no me dejan No me dejan Desmantelar Más Guardar Y seguir a lo mío Esto va a ser Un poco pesado Pero Joder Mal me manejo En ese menú No sacrificar Cosas mías Y de hecho Eso es todo Lo que me queda Por desmantelar Ah, se pueden Ocultar los objetos Que tengas bloqueados Así no te puedes Equivocar de ninguna De las maneras ¿Vale? Ya está Ahora tenemos Una decente cantidad De objetos Aún así Voy a necesitar Seguramente más Vamos a la Plaza De las tiendas De nuevo Y hay otra cosa Hay otra Otra cosa importante Para conseguir Esos Golnias Que podemos necesitar O Goldest ¿Vale? Ya que no voy a hacer Ningún arma de mago Con Golnia Y con Goldest Me sirve Tiendas de crafteo Esto lo metieron Nuevo Ya lo dije El otro día Pero no dije Para qué servía ¿Vale? Aquí podemos Bueno, sí lo dije Un poco por encima Aquí podemos cambiar Si tienes Silblex Se consiguen las Silbe Desmantelando armas De 10 a 12 Y se consiguen Las Steel Creo que de 7 a 9 Estrellas ¿Vale? Depende de las estrellas Que te den Te dan un ingrediente Al desmantelar U otro Pues con estos Golnias Con estos Silva O Silve Podemos crear Gold Entonces Yo tengo 7000 De nada Silvenias Puedo cambiarlos todos A un ratio De 10 a 1 Puedo conseguir 700 Goldinia más Que me van a venir bien Así que por Dámelos Y Gol de esta Y por unos cuantos Esto es de desmantelar Armas y de hacer Misiones diarias Que también te pueden Dar recompensas De estas Así que Tener tenemos Las Los Grimo Los voy a cambiar También ¿Por qué no? Total Eventualmente Puede que te haya De crear algún arma De mago Tenerlo ya Es bueno Y lo mismo Con los Zafar Se pueden cambiar Rubinar por Zafar Pero Zafar no me van a faltar Creo yo Así que Y si no Se pueden comprar En las tiendas Lo que vea que me falte Se puede cambiar En las tiendas Vamos a guardar esto En el almacén de materiales Si no tenéis El almacén de materiales Pues son cualquier Inventario Aunque lo tendréis Que sacar Para hacer esto Ahora sí que podemos Por fin Crear el primer paso Ahora tengo Las Atlas Cojo la Cronos Stone Problema Pequeñito Al bloquear Las armas No te deja Intercambiarlas En CIS Así que tenéis Que desbloquear El arma Ahora sí De verdad Esta es completamente La buena Cambiamos nuestra Balrada Con Su Cronos Con Aún así Me faltan Goldest Solo he conseguido 400 De todo eso No acabo de cambiar Antes 700 Alguien me está Estafa Alguien se está Llevando ¿Cómo? ¿He guardado A lo mejor Algún Goldest En un inventario Que no sea No No he llegado A hacer el intercambio En Es que tengo Es que tengo más Goldinia Que Goldest Goldest No tengo tantos Qué lástima Macho Porque además Son caros De narices Voy a tener que pasar Por el aro Y que me estafen Ha subido Desde hace un momento Ahora Ah ¿Cuántos me faltan? Tengo 400 Oh Dios mío Esto va a ser Increíblemente caro Y doloroso A mi dinero Lo estaba guardando Por una ocasión especial Con estos 235 Me debería valer Dos millones y pico A tomar por culo La madre que les he hecho Estafadores Ladrones Asquerosos Por suerte Solamente tengo que gastar Goldest una vez El resto con Goldnias Me sirve Aún así Ouch Arderán el infierno Especuladores Aprovechándose de la gente Pero bueno Ahora sí podemos Tengo 1020 Por los pelos Y Zafar Tengo para poner un puesto O sea que Zafar No es importante Los Zafar Se consiguen también Desmantelando armas Pero todas las armas Te dan Zafar Así que Las Zafar No creo que sea un problema Para nadie Además las Zafar Son baratas Puede que estén a mil A lo mejor ha subido el precio Porque los especuladores Con las armas Pero bueno Resultado Tenemos un Atlas Con los mismos Afixes que teníamos aquí Esto no importa Estos afixes pueden ser cualquiera Por ahora Si tenéis el arma afixeada ya Pues oye Los afixes se conservan Maravilloso Buen trabajo Felicidades Tenéis un Atlas Que no es el tipo de arma Que queréis Aunque la verdad es que Con héroe me podría valer Problema No tengo robo de vida Yo lo que vengo buscando Es robo de vida Vale Vamos a hacer el segundo paso Ahora tengo que sacar La Val Alf Esta Vamos a tener que volver A hacer el paso de antes De Sacar todo Bueno De mejorarla A más 30 Y 5 Darme un minuto Por Dios Esto Sé que es un proceso Me quedan dos Me quedan dos revolcios Por Dios Han llegado las vacas flacas Por fin Tú no eres Voy a bloquear esto Que no lo pierda Aunque ya no tengo que sacrificar Más armas Pero aún así Tenemos que mejorar Nuestra Val Alf A más 35 Así que nada Sacrificamos más revolcios Esto también en el compendio ¿Vale? O sea en el compendio En la colección Tirar de colección A montones Sí Por favor Dios Me he vuelto loco Ahí Este método Solamente funciona Cuando tienes Dos cronos stone ¿Vale? Si no lo podéis hacer ahora Esperaros a completar La temporada esta ¿Vale? Llegar al 30 Que la semana que viene Todo el mundo Supuestamente Si ha empezado Desde el primer día Hacer las misiones Estas Puede hacerlo Debería poder llegar Al nivel 30 Sin ningún problema Ya tenemos el Val Alf Tenemos que convertirlo En Atlas Alf Gunblade Esta vez no tengo problemas Con los Goldia Gracias a Dios Suelo coger de las colecciones Las colecciones Las armas a melee Y por eso he tenido que pasar Podría haber evitado comprar Si me hubiera dado cuenta Lo que he tenido que comprar Pero bueno Tenemos dos Atlas He perdido mis dos cronos stone ¿Vale? Ahora Voy a cambiar Que se me ha olvidado hacerlo Esta Atlas La voy a cambiar De Rada La voy a cambiar a espada Que al fin y al cabo Es lo que yo quiero Cambiar categoría de armas Cambiar de Atlas A Atlas Farder Que es la espadita Que yo quiero Mírala que heroica Y que bonita Está claro que Todo este episodio La temática va de héroes Y toda la gente Está jugando la magia con héroes Voy a gastar los Zafar También Madre mía Y todos los Goldia Me van a dar los materiales Justico He planificado esto Solamente a medias Pero va a funcionar No la caguéis Como yo No sacrificéis la alf Como casi hago Tenía que haber hecho esto antes Sacrificar La otra Este Atlas alf Se va a quedar así Sin tocar pato la vida Este arma no la voy a evolucionar A alf ex Esta se va a quedar así Para toda la eternidad Y me da igual que el elemento No sea de luz Que suele ser lo que más vale Voy a Cada cosa a su tiempo Ya tengo mis dos armas Tengo la espada Con afixes De absoluto Del absoluto palo Vale Completamente aleatorios Aunque no son malos La verdad 70 70 100 de vida No está mal Podría ser mejor No está mal Y tengo mi Atlas alf Lo que pasa es que ninguna de las dos Tiene ninguna habilidad de tipo S Vamos a hablar de habilidades de tipo S Lo que quiero es Que este arma tenga La habilidad de robo de vida Y transferirla de esta A esta otra ¿No? Es lo suyo Es lo que tiene Pues para eso Vamos a coger Tengo algún arma de 6 ranuras Recoger objeto mejor Número de aumentos Tengo algo que se pueda sacrificar Con 6 ranuras Tengo una Sigma Maravilloso Me sirve Y voy a hacer una cosa Que siempre tengo ganas de hacer Pero nunca Tengo los cojones suficientes Para hacerlo Vamos a A fixear Esta Atlas ¿Vale? La vamos a fixear Fácil Utilizo el sacrificio Este solamente uno Fijaros lo que tenemos aquí El querido robo de vida S4 Me encanta Y vamos a decir que Sí, quiero estas dos habilidades Pero las demás Me da igual Voy a coger Lo que sea Aunque no tengan 100% ¿Por qué? Porque me da la gana a mí Solamente porque sí Quiero fallar Esta vez ya verás Como consiga el 10% Me cago en los pantalones Eso da igual Si fallo Pierdo ranuras Me da igual Chúpate esa Dudu Haz lo tuyo Oh no He perdido el 10% ¿Qué le importa? Mi arma que tenía 6 ranuras Solamente tiene 5 Oh no Las ranuras son importantes Y todo eso No en este arma Este arma es mi arma De sacrificio Lo importante es que Mi arma de sacrificio Ahora tiene robo de vida Y transferir las habilidades De rango S O de grado S No importa Las ranuras que tengas Ahí está la magia Cojo El arma Importante La primera La que yo quiero para mí Y luego el sacrificio Este arma no se sacrifica Se sacrifican sus ranuras ¿Vale? Y voy a coger Y voy a meterle ¿Vale? Fijaros que estas son Las habilidades que tiene El arma de 7 ranuras Y estas dos son las Ranuras de rango S Que tenía Mi otro arma Que también tiene una habilidad De robo de vida Pero no voy a utilizar aquí Esa la utilizaré más adelante Pongo robo de vida Y pongo Todo lo demás Vale Todo lo demás no puedo Porque no Estas son las 7 ranuras Que ya teníamos Que no me importa No me importa El pánico Aunque la verdad Es que no me importa Ninguna de ellas Porque las voy a cambiar después Voy a ponerle Me gusta más Que esté el robo de vida Lo primero Queda más bonico Para mí Manías Esas ranuras ¿Vale? ¿Qué pasa? La espada Va a perder pánico Y La otra arma ¿Vale? El lagoon blade Va a perder su robo de vida ¿Vale? Se va a destruir Pánico 1 Esto se pierde para siempre A quien le importa Pánico 1 ¿Qué le metemos A la arma inicial? ¿Vale? A lagoon blade Pues lo que queda ¿Qué ocurre? Que perdemos una ranura De más Pero no importa ¿Qué me importan Las ranuras que tenga yo En lagoon blade? No me importa nada Acabo de sacrificar Una ranura Porque sí antes Porque literalmente Aunque este arma Tenga solamente Una ranura Ya puedes transferir Y siempre Como está a más 35 Siempre puedes reaprender Robo de vida Así que esto es Robo de vida gratis Para todas las armas Que tengan ranuras S4 Tienes un arma ahí Inútil Muerta en el inventario Pero merece la pena Vaya que sí merece la pena ¿Qué pierdo? 91.000 de meseta Pa' ti Oh Mi arma ahora Tiene robo de vida Qué interesante Lo que pasa es que El resto de habilidades Siguen siendo un poco chusteras ¿No? Si solamente 3 de PP Está un poco feo Podría ser mejor Hombre El Mark Joy se agradece Pero Aquí hemos perdido El robo de vida ¿Qué ocurre? Que si yo cojo Ahora un arma De 4 ranuras Vale Vamos a buscar Una Sigma Que esas siempre tengo Tú mismo Y vuelvo a hacer El método de antes Oye Vamos a fixear Lagoon Blade Con este arma Sí Anda Mira quién ha vuelto Mi querido robo de vida Además Por cierto Cuando aumentas ranuras Las S's son inmunes Las S's no se pueden perder Las S's son Dios ¿Vale? Así que Sí Hazme esto ¿Por qué no? Y te digo más Con menos posibilidades aún Me da igual las ranuras Que tenga este arma Literalmente O no Ahora este arma Tiene 3 ranuras ¿Y qué? Solamente sirve Para sacrificar esos Para conseguir robos De vidas gratis Para todas las futuras Atlas que tenga ¿Qué resultado tenemos? Pues ahora tengo La espada Con robo de vida Y esta sigue teniendo El robo de vida Literalmente Un crimen Sin víctimas No se ha perdido nada Y sabéis ¿Qué es lo más divertido De toda esta situación? Que ahora Es cuando vamos a A meter Voy a desequiparme Este arma Por motivos Ahora vamos a hablar Del ability transfer pass ¿Vale? Debería tener No Debería tener Exactamente 50 y pico Porque lo hice a posta Que me faltaban Un par Y tuve que conseguir Os dije Lo muy importante Que era Ir farmeando Lo antes Lo antes Lo antes posible Los ability transfer pass ¿Vale? Estos son baratos Y difíciles de conseguir O sea No son baratos A lo contrario Son caros Y difíciles de conseguir Necesitas sacrificar Scubes de clase Dos por cada pase Y solamente puedes conseguir Ahora mismo 40 por semana Diez de cada De cada una ¿Vale? Los scubes de clase Se consiguen subiendo de nivel Una vez que has llegado Ya al nivel máximo O sea Subir al nivel 90 Y volver a hacer Como que subes de nivel Te da Cierto número de scubes Ahora con nivel 9 Son 7 scubes de clase Pero cuesta bastante Subir al nivel 90 Y volver a subir ¿Vale? Tengo aquí un scube muerto Que no puedo sacrificar Pero bueno Tengo Unos cuantos Ability transfer pass Tengo Debería tener 50 y pico Cuando quieres transferir Las habilidades De un arma a otra O en nuestro caso El arma que creamos La otra vez ¿Os acordáis de este arma? ¿No? Con su Astral Soul Y su Doom Break 3 Bastante bonita Bastante interesante Con sus 18 de PP Que siempre viste Vamos a mejorarla Y vamos a mejorarla En nuestra Atlas Con afixes de mierda Para eso tengo En el inventario de materiales Que esto es enorme Y no sé si lo voy a encontrar Pero por algún lado estarán Debería tener yo En alguna parte Que no quiero saltármelo Esto no sé si me lo debió saltar ya Porque estos son todos los materiales De pescar y eso Pues sí me lo he saltado Ah, ¿dónde están? Ya, sí que me lo he pasado Sé que me lo he pasado Pero es que no lo he visto Es que es arcoiris Pero tantas cosas son arcoiris Aquí Vayamos un poco más lento Pero No ¿Dónde estás? Aquí Tengo 52 Maravilloso Necesito 50 Para lo que quiero hacer Por eso mi arma Quise que fuera de 7 ranuras ¿Vale? Cuando tú tienes Una Ability Transfer Pass Y sacas Digamos Esto de aquí Por hacerme un capricho Me lo compré ¿Vale? Tenemos Melee y PP3 Esto es mucho Con un Melee y PP2 A lo mejor hubiera bastado Pero Quería darme un homenaje ¿Qué quieres que te diga? Cuenta el S4 Ya lo sé Cuenta como 7 ranuras ¿Cuántos son 7 ranuras? 50 Exacto 100 son 8 ranuras A lo que iba Necesitas más pases Cuanto mayor sean Los afixes Que quieras traspasar ¿Vale? Tengo un arma De 5 ranuras Con 5 habilidades Y quiero traspasárselo A un arma Con 7 ranuras No me salen Las cuentas ¿Verdad? Sí Me salen las cuentas ¿Por qué? Vamos a hacer El traspaso de aumentos Vamos a transferir Nunca me acuerdo Cuál es el orden Creo que este es el A qué lo quiero pasar Y esto es el sacrificio Tengo De 5 ranuras A 5 ranuras Más Este aumento Que puedo metérselo yo ahora 6 ranuras Más ¿Os acordáis que las ranuras De tipo S Son especiales? Pues puedo tener un arma Transferir un arma De 5 ranuras A un arma De 7 ranuras Sin perder Ninguna ranura Y meterle además 50 más de melee Y 5 de PP Por las risas Ahora Estos son manías mías Pero me gusta Que esté el alma Lo primero Ea Yo qué sé Dejarme vivir No Me gusta más Que esté En las habilidades De rango S Primero Perdón Ya está Es que queda más Bonico Y eso es importante Para mí Así ¿Y qué me piden? 50 pases Esto es bastante ¿Vale? Cuesta mucho Conseguir los 50 pases Tienes que subir Todas las clases O por lo menos Tienes que subir Muchas clases Al máximo nivel Seguir subiéndolas De nivel Todas las semanas Así que esto cuesta Ir recopilando Esos pases Que va a ser importante Sobre todo Cuando vayamos a hacer Armaduras Mejores Cuando mejoramos Las armaduras Si podemos transferir De una armadura A otra No tengo que gastarme 60 millones En hacer una armadura Me gasto Los pases Y alguna cosa Que compre De esas De De Might Más PP O HP Más PP Para las armaduras Va a ser mejor HP y PP La verdad Un milloncejo Y 50 pases Esos 50 pases Me va a doler Lo que no me va a doler Sin embargo Va a ser ver el resultado Eso va a ser muy bonito Y ahora Antes de terminar Vamos a comprobar El arma Ah mira Mi arma Tiene 165 de ataque Tiene 23 de PP Porque Porque no Y maravilloso Y 7 armaduras Y robo de vida Así que Eso es muy bonito A ver El robo de vida Tiene una cosica Solamente Te Puedes robar Un 1% de vida Y Y realmente Ni eso Vuelve Solamente Puedes robar 30 de vida Por cada ataque Pero el héroe Ataca bastante rápido Así que no va a ser un problema A lo mejor Esto puede ser un poco más útil Realmente En las Twin Machingun Porque Disparas más rápido Y realmente El robo de vida Ahí se va a notar un huevo No vas a morir casi nunca Pero esto va a ser Importante Así que tenemos Bastante ataque Y todo eso Y todo maravilloso Una cosa Las ranuras De tipo S Son especiales Tú puedes Como la Ahora mismo Este arma Que me voy a equipar Porque por qué no Vamos a bloquearlo Voy a bloquear el sacrificio También Lo voy a guardar Que no lo perdamos Y vamos a equiparnos Nuestra nueva arma Mírala Qué bonita Aunque la verdad Es que el diseño Tampoco me gusta demasiado Seguramente le ponga Un camo De hecho La voy a dejar Sin el camo Pero luego le pondré Un camo La verdad Una cosa que pasa Con las 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 atlas Tenemos 4 ranuras De tipo S En realidad Lo mejor Ahora mismo Las otras habilidades Las S1 S2 Y S3 Que hay No son super Mega guays A ver Aquí sí El arma Justo el atlas Que he guardado Tiene otra Habilidad Que no quiero perder Que es de S2 Que es de S2 Que cada 40 segundos Se te cura Un 60% De la vida Este también está bien Esta seguramente Se la transfiera A alguna otra arma Estas armas Tienen la posibilidad De poder tener 4 ranuras normales Y 4 ranuras De tipo S Si tú coges Un arma Con 4 ranuras Pero buenos afixes Y la transfieres Con lo que acabamos De hacer De transferir Habilidades A una A una Arma Que tenga ya Esas 4 ranuras Utilizadas Puedes pasar De un arma De 4 ranuras A un arma Que desgraciado Ese tío tiene Las Lumiere Esas armas Son especiales Para Para héroe Su habilidad pasiva Está muy bien Pero puedes pasar De un arma De 4 ranuras A un arma De 8 ranuras Directamente Con habilidades De tipo S Que pueden ser Bastante buenas Y si no son buenas Siempre puedes transferir Habilidades de tipo S De otro arma Que sean mejores ¿Sabes? Un momento ¿Cómo se llama? Esto Por curiosidad mía Joder Tiene las Dos austere Por lo menos Por si acaso Las demonia Perdón Demonia Estas armas Molan porque Tienen las pistolas La talis Y la espada Como una sola arma Entonces el diseño Siempre es el mismo Pero según el arma Que usa Saca una u otra Además Que sus habilidades Son literalmente Para héroes Aumenta la potencia 22% El ataque de héroe Quita más todavía Y aumenta más La velocidad En la que sube El héroe Bus O sea Que son muy buenas Para héroes No tengo ninguna De ellas Claro Pero con esto Me vale Vamos a probar El arma Ah Una cosa Una cosa Una cosa Cuando Mejoréis armaduras Con lo de Transferir habilidades Tener en cuenta Que no hay Habilidades de tipo S En las armaduras O sea Que una armadura De 5 ranuras Lo mejor que va a poder ser Como mucho Es una armadura De 6 ranuras Eventualmente Utilizando este método Excepto Que en el episodio 6 Si va a haber Armaduras Con rangos S Solamente Un rango S Por arma Dura Las armaduras Unas armaduras Tienen ranuras De rangos De S6 Otras S7 Y otras S8 Pues según Si sean Armaduras De espalda Brazos O piernas Pero eso ya lo veremos Cuando llegue el episodio 6 Entonces Si que una armadura De 5 puede llegar A ser armadura De 7 ranuras Si utilizas el truco De que las ranuras De tipo S No cuentan Aunque si que cuentan Para los precios Que cuesta Hacerla Transferir Con esos tickets No recuerdo exactamente Los números Pero Lo importante es que Si el resultado ¿Vale? Si el arma o armadura Resultado Tiene 7 ranuras ¿Vale? Cuesta 50 tickets Si el resultado Tiene 8 ranuras Cuesta 100 tickets O sea que Es muy caro Coleccionar Esos tickets Como Como si fuera Agua ¿Vale? Importantísimos No puedo decirlo Suficientemente Ahora si vamos a probar La locura Que acabamos de crear A ver que bonito Es el robo de vida Intentaré no curarme Yo por mi propia cuenta No se porque tengo equipadas Las habilidades que no son Estas son las del héroe Y vamos a hacer Una booster quest Para probar Y ya terminamos Se que ha sido Solamente eso Pero importante Dos métodos ¿Vale? Último repaso O bien Creas un arma Y la conviertes En Gunblade Aprendes aquí Con los afixes La habilidad de robo de vida Y luego La vuelves a transformar En lo que tú quieras ¿Vale? En la En la En el tipo de arma Que tú quieras O bien Creas dos Una La que tú quieras Y otra Una Gunblade Que va a quedarse ahí Guardada por los siglos De los siglos Como sacrificio Y puedes transferir Robo de vida A futuras atlas Que crees Por ahora El máximo Son tres atlas Van a seguir Regalando Cronosphere y stone De estas Con cierta regularidad O sea que Tener Cuatro Cinco armas De estas No es descabellado Ahora Saldrán nuevos tipos De armas mejores En el futuro Pero por ahora Son cojonudas Y si no Cuando salgan las nobel Que por Por algún motivo Desconocido Ya están Si miramos Un ultimate quest Ya han salido Cuando no les tocaba Esto tiene ranura De tipo 4 Podemos transferirle Robo de vida A todas las nobel Que queramos Así que Ala Volveros locos Transferirle Robo de vida A todo Haceros un set De nobels Y disfrutar Las nobels Son muy difíciles De conseguir Solamente se han conseguido Tres en todo Este servidor Cuando llegue El episodio 6 Las armas Que se cambian Aquí en las Weapon Badges La Weapon Badges 5 Os garantizo yo Que la del episodio 6 Si es la 5 O la 6 La que sea Cuando llegue El episodio 6 Que tampoco le quedará Tanto para estas navidades Seguro Esto en lugar De Yutus Van a ser Directamente nobels O sea Que haceros una colección De nobels Son super buenas Para todo el mundo Las nobels son guays Las nobels molan Así que les ponéis Robos de vida Y ser felices Y ya está O si no Cualquier otra habilidad Esa de tipo ese Que veis por ahí Ahora sí que vamos a hacer Cosas de hacer Vamos a hacer una booster Y ya terminamos Es corto Pero Lo importante era Crear esas armas Que ya tenía Las ingredientes Dios No voy a terminar nunca Una cosa más Recordar que luego Estas armas Se pueden evolucionar A quince estrellas No van a ser Nobel Perdón Atlas Farder Va a ser Atlas Farder X Para eso Tenemos que hacer La otra cosa Que nos deja hacer Que nos deja hacer Cig Que es Las Lumière ¿Vale? Es importante Cuando hagamos Una Lumière Tiene que ser Del mismo tipo Que nuestra Atlas Las Lumière Creo que también No sé si se pueden Creo que no se pueden Cambiar de clase ¿Vale? Las Lumière Si que nos pide Armas Del tipo Que es Que es el que Necesitamos Creo que luego No se pueden intercambiar Para hacer una Lumière Necesitamos Golem Necesitamos Este Bel Que para eso Hace falta Evolucionar Y Blida A Cleasis Y Cleasis A Este Bel Y ¿Qué más Me pide Perdón Y Yutus Las Yutus Se consiguen Con la Ahí arriba Con los intercambios Número 4 Vamos para acá De nuevo Yutus Si las conseguís Aquí Creo que las pueden Dar también En el jefe Que ha salido Eventualmente Se van a poder conseguir En la siguiente misión De exploración Que va a salir Pero bueno Las Yutus Si las compráis aquí Tenéis que comprar 6 Acordaros Yo podría hacerlo ya Luego lo haré Y subirlo a más 35 Y una vez que tengáis Los 3 ingredientes Podéis hacer la fusión Cuando lo dejen hacer Que todavía no dejen hacerlo Una cosa importantísima Si por el motivo que sea Cuando veáis esto Ya están las Atlas X Y vais a haceros el Atlas X Directamente Os digo Las ranuras son importantes Recordad Ranuras es importante Cuando haces una fusión múltiple Que utiliza varias armas A la vez Te dejan elegir Porque el resultado Hereda Las ranuras Y los afixes Del arma De las armas Que hayas sacrificado Para hacer este arma ¿No? Tienes que subir Las almas 35 Todas Esto es caro Por cierto Podéis elegir El arma De las 3 Que sacrifiquéis Que queráis Y luego Al hacer el Atlas X Podéis elegir El arma De las 2 Que queréis Que herede Así que Así que Aseguraros De heredar De la que tenga Mejores afixes O más ranuras ¿Vale? Porque como lo afixes Mal Ya no puede Volver atrás Como tengas Este arma Afixeada Y cojas los afixes De la Lumiere Que tenga Cosas chusteras Las cagao ¿Vale? Así que tener cuidado Con eso Muchísimo cuidado Y también De esa manera Si tenéis un arma Por ejemplo Bomber Golem Yo creo que tengo Ahí una de 8 ranuras No Esta no es la que yo Pero bueno Tenía Si tenéis algún arma De esas Que son para la receta Con muchas ranuras Coger la que más ranuras Tenga Más ranuras Siempre Hay una norma Que seguir A la hora de afixiar Casi siempre Más ranuras Es más mejor Así que Cuantas más ranuras Tengan los ingredientes Mejor Eso es todo Vamos a hacer Una booster Maldita sea Y ya terminamos Que ya se me está Haciendo tarde Tengo que ir Seguramente 5 personas Aún queda Para que entren Pero bueno Probemos el arma Alguien me da Partido Padre Claro Me cago en Voy a intentar No curarme No usar la habilidad De curarme A ver que bien Me cura este arma La verdad es que No soy mucho de héroe Así que tampoco Tengo tanta experiencia Con lo que acabo de hacer De usar esta espada Para sobrevivir Pero creo que funciona Es un atlas Con robo de vida Debería funcionar No hay motivo Para que no funcione Solamente roba De 30 en 30 Pero la verdad es que No tengo la mayor cantidad De vida del mundo Mis armaduras Están hechas Del episodio 3 Tengo que actualizármelas Y ponerme definitivamente Más vida en ellas Pero ahora mismo La meseta tampoco Abunda tanto 40 millones Se acaban Antes de que te des cuenta Necesito algo más Seguramente de dinero Pero eso Es otra historia Para otro día ¿Me acabo de fijar? Me avisa el móvil Cuando ponen Alguna actualización O algo Los de Fanta Star Online 2 En el Twitter Pero no han dicho nada Era una De estas tontunas Pensaba que digo Como ponen ahí Las actualizaciones Es importante Porque no sé todavía La semana que viene Que va a entrar Yo imagino Utilizando mis poderes De Nostradamus Que meterán La exploración libre Meterán la misión De emergencia Del castillo Y meterán Más importante Loser Loser vuelve En forma de chapas Y con un poco De suerte Si tenemos mucha suerte Meten la cuarta Misión diaria Que tenían que haberla Metido ya Y no sé cómo No lo han metido aún Puede que metan Algo más De historia Pero si meten Más historia Lo dejarán preparado Para luego meter A Prentice Que también vuelve Lo bueno del episodio 5 Es que mucha gente Vuelve Pero en versión mejorada Y con mejores recompensas Bueno Loser nunca da recompensas Es un desgraciado Pero Pero vuelve Pero Loser Sigue siendo Rakano En el episodio 5 No cambia Sigue siendo Rakano El desgraciado Pero tienen que meter La exploración libre Yo creo Y eso va a ser Mucho farmeo Pero recompensas interesantes Oye Amon Si Tú te acuerdas El tipo de armas De 15 estrellas ¿Te acuerdas El que eran unos puños Que tenían como forma De caparazón de tortuga Y unas Twin Dugger Que lanzaban proyectiles Eso lo metieron Al final del episodio 5 O al principio del 6 Porque esas armas Me encantan Y no puedo esperar A que vuelvan Macho Molaba mucho Jugar Fighter Con esas armas Tenían cosas especiales Aunque bueno Primero tienen que venir Todavía quedan bastante Pero Pero es que me molan A lo mejor las meten Por accidente Y las que eran las Las Dual Blaze Rojitas Esas también Pueden estar mal Para Toy Tienen que ser De episodio 6 Yo creo que me estoy Anticipando a la película Ah bueno Otra cosa que tienen que meter Va a haber misión De Halloween Seguro Pero seguro 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 Oye Estoy muy empanado ¿Alguien se ha fijado En que torre Spawneado? Porque yo estoy A mi rollo La nueva quest Del dragón No me gusta nada Se vuelve loca La cámara Con la manera De luchar Sí La cámara En esa misión Hace lo que es A de las narices Esa es mi mayor Queja con el dragón La misión Es interesantilla Un poco larga Además Tal vez Pero bueno Es épica Y esas cosas Tiene sentido Las peleas Sobre todo Como el nivel máximo Hacemos 90 horas Tenemos demasiado Ataque Tenemos demasiada fuerza Para los jefes Que tengamos Parece que las misiones Duran como poco El dragón No me parece mal La misión Que solamente a 4 jugadores También tiene tensión Me gusta cuando meten misiones Solamente a 4 o 8 jugadores Es como más Uy Si me muero Ya es peor O sea Si Si tú haces menos El equipo sufre bastante Si son 12 jugadores La gente está Haciendo bulto Y parece que no pasa nada ¿Sabes? Claro Que si te toca A una persona mala Cogiendo la espada En la versión de 4 jugadores Puedes acabar quemado Como acabé yo ayer Macho Me quemó más el tío ese Que se ponía a hacer El imbécil con la espada Que el propio dragón Con el fuego Macho Acabé quemadísimo No puede ser No soy tanto De pero joder No me toques la espada No me toques la espada Ay dios Tienen que meter Las magias compuestas Es verdad Si en la siguiente actualización Meten el bosque encantado Que por cierto Creo que se ha filtrado El nombre Y creo que se llama Es básicamente Algo así como Bosque encantado Pero es como Bosque embrujado O algo así El nombre que va a tener Me parece Eh Va a ser Si me pegan Puedo ver Lo bien que me curo vida O no Pero si no me pegan ¿Para qué voy a Sufrir? Esa misión Tiene que tener Un nuevo tipo de técnicas Para los magos Que la verdad es que Les va haciendo falta ya Muy muy buenas habilidades Para los magos Es muy probable Que como yo voy a poder tener Dentro de una semana Seguramente Con facilidad Una tercera Atlas A lo mejor me voy a hacer Un arma para la Para la maga Que también le hace falta Un arma buena Que ahora mismo Lo que tienes Un poco basura Y le voy a poner Y así podemos ver Las técnicas nuevas Que son bastante guays Que las tienen que meter La semana que viene A más tardar Yo creo Vamos Espero Uh dios Y para el final del episodio 5 Tienen que empezar a venir Las técnicas nuevas Nuevas Para todas las clases No técnicas Las fotonar Evolucionadas Eso molaba También Eso también Mola bastante A ver si las meten Todas de una o algo así Como han metido Algunas cosas Antes de tiempo Porque eso es Muy bueno Para las clases antiguas Porque las clases antiguas En cuanto sale Héroe Phantom Metoyle Y su padre Se quedan Un poquito atrás Pero las técnicas nuevas Nivelaban un poquito Las cosas Hay cosas Que tienen que venir En este episodio Que son bastante interesantes Por eso este episodio Es A lo mejor De temática No es el que más me gusta Me gusta mucho más El episodio 2 De temática Pero Mete novedades Que definitivamente Me decen mucho la pena Y el héroe No es mi clase favorita Seamos perfectamente honestos Sobre todo cuando salió Cuando salió La diferencia era tan grande Lo cheto que estaba el héroe Que era como Joder Todo el mundo se coge héroe Y no tiene sentido Jugar a otra clase Da un poco de asco Ver todo el mundo héroe Todo el mundo héroe Pero Luego Al final Empezaron a nivelar Un poco las cosas Y metieron Y el jefe final Del episodio 5 Me encanta Muy muy buen jefe Mola mucho El jefe anterior Aprendiz Mola mucho Como lo hacen Tienen jefes que molan Que son muy guays Yo he jugado héroe Pero he vuelto a Force Taker A ver Cada uno tiene su prioridad O sea Yo soy héroe ahora Pero seguramente Antes de terminar el episodio 5 Vuelva a Fighter A mi me gusta Fighter Y héroe no es mi clase favorita Voy a disfrutar mucho más Cuando salga Phantom Y Etoile Que con héroe Héroe la verdad Es que no me super enamora No estoy prestando atención A la batalla Nada Y no sé si me han pegado Y me he recuperado vida O justo en esta misión Estoy esquivándolo todo En la misión que quiero Que me peguen Lo estoy esquivando todo Por cierto Atlas La ventaja pasiva Que tienen las Atlas Vale Se puede ver aquí Aumenta la potencia De ataque Cuando es Atlas X Cuando se evolucionan Las armas de 15 estrellas La ventaja que van a tener Va a ser Aumentar la potencia De los ataques También Pero además Sobrevivir a A un golpe Que te fuera a matar Quedarte con uno de vida ¿Vale? Así que Van a volverse también Armas para sobrevivir Que eso es la pasiva De las Lumier No me acostumbro A la lucha cercana Soy más distancia Y soporte Hombre En esta clase En esta clase Soporte Soporte Como tal No hay Pero Es más magias De lejos Porque Soporte Debería ser Entre comillas Tekker Y Tekker Lo pones cuerpo a cuerpo Y mete unas hostias Que te deja Que te deja Viado Tekker Puedes hacerte Tekker de melee Muy fácilmente Muy cheto Sobre todo Con O bien El arma de 14 estrellas Que han metido Que es el Lavish Cannon Que no lo tengo Por supuesto Porque habría que tener suerte Y de eso no gasto O bien Con la Atlas Que seguramente le haga De Tekker Que tiene la habilidad pasiva De la Básicamente De la De la Lavish Cannon Que es más fuerza de ataque melee Y que cada tercer ataque Lances un proyectil Con los ataques físicos Entonces mete esos Que es como panes Aparte Tienen que meterle El ataque cargado Al Tekker También En este parche Seguramente En cuanto salga El Bosque Encantado Yo creo Eso molaba mucho Tekker va a recibir Cosas interesantes En este En esta actualización Posiblemente Bounzer También mola bastante Con Tekker Puedes tener buenas técnicas Y el ataque elemental Sube Y Bounzer Se supone que también Es una clase de apoyo Pero Bounzer Mete hostias también Como pianos O sea Es una clase de apoyo También por lo que yo te diga Pero que no me parece malo O sea Eso va a reventar mi torre Y eso es malo Pero es No me parece mal Es la filosofía Cobra Kai De defender Si la mejor defensa Es más ofensiva Todavía Y eso es bueno Por eso me gusta No hay clase realmente De apoyo De Cúrame 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 Nah Hostias Más hostias Un aura Que potencia Las hostias De todo el mundo Eso es el apoyo Bueno Porque si no Es una persona Que no está metiendo Hostias Y mola más Que estén Todos pegando Hostias De una forma U otra Y las técnicas Que hay Son bastante buenas Lo malo Es que ser force Es un poquito caro Con técnicas Porque tienes que Craftear muchas Y para eso Tienes que buscar A gente que te las craftee O craftearlas tú mismo Que es increíblemente Más caro aún Y hay muchas técnicas Que definitivamente Merece la pena craftear O sea Como esta de movilidad ¿A dónde vamos a parar? Pero de todas formas Lo bueno es que Como los forces Son tan caros Y todo eso Si todo va Según lo previsto Tiene que haberme Transformado Hace ya un rato Y no lo he hecho Si todo va Según lo previsto En el siguiente parche Si meten La exploración libre Van a meter Tres técnicas nuevas Para los forces Y para los techers Que Que son Muy muy buenas Ok Dos de ellas Son muy buenas Y una La intentan mejorar Y no consiguen Mejorarla Hay una técnica De las tres Que es una auténtica Basura Pero las otras dos Son muy cojonudas Las dos Y ya lo mostraremos La semana que viene Si todo va Según lo previsto Yo creo que la semana Tiene que salir El bosque encantado No puede Tardar mucho más El nivel de exploración libre Es bosque encantado O bosque embrujado No se como se va a llamar Todavía Pero eso A ver Al final no se si he robado vida O no he robado vida La verdad Pero las hostias Eran bonitas Y números eran grandes Así que eso es bueno Pero no he comprobado La principal funcionalidad Que quería yo A lo mejor Es probar Me han dado una restacole Mijos de perra El tac este Que no quiere nadie Malditos No podía ser otro arma Claro No tengo todavía Las armaduras No me las dan Ni aunque les pague Que tengo que mejorarme Las armaduras Y me las pueden dar En esta misión Y no hay huevos Pero no Restacole en sí Toma todos los que quieras De verdad Que desgraciados Quieren repetir la misión Yo por desgracia Yo voy a cortar Ya Pero tenemos un arma Estacheta Y eso es Siempre Buena cosa Así que nada más Y además En el futuro Si quisiera cambiar de arma Siempre puedo transferir Los afixes Y esas cosas Aunque Pasa una cosa Hemos llegado Al episodio 5 A partir del final Del episodio 5 Principio del episodio 6 Transferir las habilidades No nos va a servir de nada Va a haber que creárselas De cero Porque Ahora mismo Solamente está Solamente hay dos reveris Pero aparte de las almas Y de los En el episodio 1, 2 y 3 Las armas pueden tener Ciertas Joder Me hago un lío con los menús Ciertas almas Que te dan Cosas Para tus Que te mejoran Muchas cosas De una En el episodio 4 Teníamos Los Factor Que eventualmente Se pueden convertir En esto Que está chetísimo Vale Con la soul Podríamos eventualmente Hacer Astral soul Con los Factor Se puede hacer Ether Factor Que también está Mucheto Pues en el episodio 5 Va a salir una cosa Que son los reveris Y Los reveris Van a ser importantes Hay dos reveris Muy buenos Y va a haber que Actualizarse las armas Para incorporarlos Seguramente Y en el episodio 6 También hay una cosa Que son los Glare Que también es El caso Y se pueden hacer Auténticas locuras En los afixes Así que Para el episodio 6 Va a haber que renovar Yo voy a ir aguantando Con lo que tengo hecho Hasta el episodio 6 Cuando llegue el episodio 6 Todo el inventario Se va a la basura Y los afixes Va a haber que empezar De nuevo Pero va a haber Muchos chetos Que se pueden afixiar En el episodio 6 Así que Para final del episodio 5 Van a haber buenos Para el episodio 6 Va a haber locuras Eso es un problema Para mi yo del futuro Como me gusta decir Así que Que le den a ese pringao Nos vemos Próxima semana Seguramente Venga A ver que meten En la actualización Que todavía no se sabe Nos vemos Entonces Hasta luego Adiós 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 Adiós